Vale. Escaramuza, crear, crear, invitar, con objetivos adicionales, autodespliegue. ¿Cómo que brutal? Sí, eso me pregunto yo. ¿Qué has hecho? Ah, has subido de rango tú. Ah, sí. Cierto. Pues ese es el problema. No, espera, espera, que lo equilibro. Pero, dame un momento. ¿Cómo es eso? Espera, ¿qué te da subir de rango? ¿Más moral? Me dio un hueco más de ese quad, por eso tenía tanta potencia. Ah, caray. Sí, sí, sí. O sea, tú subiste. Tú subiste de rango, ganando la batalla anterior. Y perdiendo de ese. No. Pero es que la anterior, cuando la gané, la gané cumpliendo el objetivo adicional. Ah. ¿Me quieres decir dónde aparece el objetivo al final? Ah, da la tabulación, si no la ves. Uh-huh. Bueno, objetivos adicionales, estáñes. Mira, este es fácil. Hay que coger mucha piedra bruja. Muy bien. Batalla que tenemos y nos debemos ver sus locos de las tres sombras. Muy bien. Así es. Ah, ya estamos desplegados. Es fiel. Vamos. Qué mal lo veo. O sea, esto va a ser un tremendo flip. O sea, dale la tabulación y mira cuánta piedra bruja tienes que pillar. Eh, 14. No, no, espera. 7. Buah, qué despliegue más raro. Sí, 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 sí. Esto va a ser un fail. Tamaño XXL, eh. Te lo digo. Tengo que virme por aquí. Para no liarla mucho. Espera. Espera, eh. Está bien, está bien. Ajá. Vale, vale, vale. Vale. Buah, la verdad es que me ha tocado un efecto muy bueno, me ha restaurado 10 puntos de vida, Aún me acabo de dar cuenta ahora, de que el hechizo que tengo, lo puedo tirar a liados. ¡Toma! Bien, me encanta, me apasiona. Esto es una estupidez, o lo único por vendar, pero vamos. Vale, entonces tengo que ir hacia allá. Para guardar esto. Es una locura interesante. Ah, ¿y eso es tu carro? Ese es mi carro, sí. Es su carro, sí. No te lo recomiendo. ¿Sabes qué pasa? Que no es mi oreo principal, entonces lo tengo muy poco aprecio. ¡Toma ya! Pero no me puedo mover. No me puedo mover. No me puedo mover. No me puedo mover. Vamos a ver. Vale, ahora está ahí. Cómo que haces lo que es. Vale. Ya está, ya está muy fuerte. Espera. Está aquí. ¿Dónde está? Ah, vale, ya sé. Estoy yendo bien. ¿No lo he pasado ya? ¿Eh? ¿Cómo es esto posible? Oh, yo sé lo que va a pasar. No estoy bien. Esa pared te está mirando mal. No se lo sé. Nunca crecerás, tío. Nunca crecerás. Venga. Yo confío en el escudero. No estoy bien. No lo sé. ¿Viste el nombre del héroe? No lo digo, ahora lo digo Vergüez Vale ¡Hala, venga! Desaparece por ahí, venga Así está Vaya, así está No estoy yendo bien No, estoy yendo en dirección contraria Ah, correcto, ahí está Ahí está ¿Qué es el problema esto? ¡Pum! Ahí se va ¡Madre mía, acabo de la cabeza! Saberlo subo en batallas Estoy teniendo problemas saberlo subo en batallas ahora mismo ¡Hala! ¡La venganza! La venganza no me está gustando, eh ¡Vale! ¡Madre mía, el escudero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo mucho lo que veo Espera... ¡Ah, curioso! Claro que tengo que recargar, obviamente Tengo que apuntar la alerta ¿Por qué me puedo pegar? Porque estás muy cerca ¿Ah? ¿Ah? Bueno... A ver si soy capaz de... ¡Hala! ¡En toda la espalda! ¿Y este dónde está? ¿Y este dónde está? ¿Este está? Lo mira con este Pero bueno ¿Tú llegarás a tiempo de ayudar al otro? Eres el rápido... O sea que deberías llegar Entonces tú para ahí, tú para ahí Y tú tienes que tener cuidado con ese de ahí ¡Puff! ¡Uy! ¡Qué miedo me da ese cacharro! ¡Ah! ¿Solo eso? Sí, sí, no te llevo Vale, tú eres... ¡Bien! Pero no estás en la casa correcta, ¿verdad? No estás en la casa correcta Ni siquiera estás en el lado correcto de la casa A ver... Podría trepar por ahí Podría intentar... A ver... Si mires hacia ahí... Eso es... Ajá... Así que tengo que ir al lado contrario ¿Por aquí? ¿Por aquí? O sea, cabrón... Te quedan dos hitsos... Por actuar Los que tienen mierda de iniciativas, eh Es flipante, eh Pero ¿cuántos hitsos quieres? O sea, yo estoy contándome ¡Uff! Esos son problemas Esos son problemas Hola Espera, ¿por qué tienes dos de estos? Tengo... El arquero... Y mis dos de estos... ¡Ole! 0% de evasión Pues para ponerme así... Finalizo el turno sin más Tú llevas dos de ataque a distancia Yo llevo dos... Con el hacha A ver si consigo darle la vuelta a la tortilla Porque... Me la estás liando cosa fina La pregunta es... Por aquí... Y el señor del escudo me cae mal No me digas... Te lo digo... Te lo digo mucho... Muy fuerte además... No pasa nada... No pasa nada... Vergüenza... No lo puedes hacer peor que tu antecesor... No pasa nada... Ahí se fue... Bien... Ahí se fue... Bien... Y ahora puedes... O bien atacar... O bien... Ah, vale, ya sé lo que vas a hacer Ya sé lo que vas a hacer Vas a refuerzarlo Vas a hacer esto Vale Y ahora Esto que hace No Y esto tampoco Ahora tienes que intentar Es que vas a morir tan fuerte, tío Vas a morir tan fuerte Se lo tengo más claro No, no puedo hacer nada No, porque fallaste la tirada de moral Estás rodeado Vale, entonces Vale, ahora tenemos ese problema Tenemos que deshacernos de ese problema ¿Cuáles eran tus otras armas? Espera, esto dónde se veía Aquí No, aquí No, tampoco Era aquí Vale Estamos viendo el carallo Estamos viendo el carallo Pero Tendría que hacer esto Y te pegaría un golpe ¿Me compensa? ¿No me compensa? No, no me compensa Bueno, olfatea el aire Huele mal Ah, creo que voy a retrasar con este Vale, vale Sigue retrasando Vale Véngate Véngate Por una vez mata gente Y no mueras tú Coño Uff No puedo llegar carallo No puedo llegar carallo Ah, robarte a la barda Es muy rostrero Se queda Se queda el pobre Te la dejo Te la dejo Porque soy banda 2 Yo creo Antes te podías robar el palo Que lo sepas Por eso, por eso ¿Dónde está tu carro? Es que Me pone que está Dentro de la casa Pero no lo veo Y dentro de la casa está Y te faltó muy poco Para verlo Hasta arriba Está en esas Me cago en Dios Es que No hay nada interesante Por aquí Tendría que bajar Pero tú No vas a impedir bajar Por tanto Olfate al aire Tú también Otro que dice Que huele mal Vale Bueno, amigo Terror Terror A ver si lo he matado Bien Vamos, vergüenza Tú puedes Solo tienes que sobrevivir Sobrevive Dos flechas más Y eres libre Puedes irte de vacaciones Vamos No pierdas Ante El Mohamed Ali ese Si, si Se lo puede disparar A veces Este señor Ya Pero luego Tiene otro Arquebocero Por allí ¿No? Si El arquebocero Yo puedo hacer Postura de evasión Es que a niveles Bajo se tiene Muy pocos puntos De acción Si, esto es lamentable ¿Puedo dejarlo? El luto terror Ese si pega Pega duro Como me roza Me mata Si, si Pero tiene que pegar Eh ¿Por qué me está dejando? Ah, porque Yo disparo Vale, vale, vale Vale, vale Vale Pero no a ese Bueno No quiero ir para ese No tienes buena línea de visión No, no, seguro que no ¿Pero cómo le tengo buena línea de visión? Porque estamos Enzartados en combate Y eso te baja mucho Sí, sí Pero baja Hay habilidades después Que puedes pillarte Tiro con arco Que te baja la penalización Por atacar a tíos Que están en combate Pero de base Es muy Muy tocha Pues esto es Básicamente un 50% Bueno Pues Recemos a los dios oscuros Viva el caos No Bien Ahí se fue Ahí se fue Le has liado La venganza será terrible Que lo sepas Vas a tu líder Soy consciente de lo que va a pasar ¿Ves esa hacha que brilla? Soy consciente de lo que va a pasar Soy muy consciente de que mi líder Igual hasta aquí llega ¿Sabes? O sea Más que mejor en esta partida que yo A ver qué pasa ¿Quién? ¿Que sobrevive el líder? ¿Ese turno? O es que cae otro Hostia que hay otro Vale Amigo Hostia Si te pego Te voy a pegar duro Ya, ya Soy consciente Y esa hostia El bono de daño Del hechizo Qué estúpido Qué estúpido Qué estúpido A new round has started Bueno Amigo Huir no es una opción Es muy triste Que aguanten más estos Que el héroe mutante Tío Es muy triste Ya Y ahora Pues obviamente Esto Y rezar Es que el sitio de rezar De los ojos oscuros No me lo digas No, tenía posibilidad de darle con 95% al otro Mira a él Mira a él Mira a él Hostia Olfatea, olfatea Oh Pudo leer cosas He olido cadáveres Nada más Pero bueno ¿Quién es este? El mutant Que me lo dejaste tiritando O sea La única opción Que tengo de ganar Madre mía No gano Es imposible Este, mírale Ahí viene Bueno Venga Hasta aquí he llegado ¿Sabes la cosa más graciosa de todas? ¿Qué? Que no estamos cogiendo una mierda de piedra bruja Sí, exactamente La partida está como la otra vez Puede palmar cualquiera en cualquier momento No, no No está como la otra vez Esta vez voy perdiendo por mucho Si me matas A una sola unidad más Me puedo ir a la carrera igual Pero no va a pasar O sea Mira como están Los bichos Evade, evade Sobre todo porque te voy a cortar la salida Mira el elfo Aquí como es que iba Mi madre mía A ver A ver si aguanto oscados Ya lo dudo 70% Adiós muy buena Es estúpido Es estúpido El daño que hace ese señor Además Le sigue durando el hechizo ¿Por qué le dura el hechizo? Dura un turno entero Pero ya me pegó Una hostia con ese hechizo Sí Pero todavía no había contado el turno Porque fue el turno que lo lanzó el otro Tío No el suyo O sea Es un rollo raro 2-1 pero la primera realmente no cuenta Así que vamos empatados Yo solo quiero que mi mutante mute de una puta vez ¿De verdad esa es la mutación? Ah vale 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 Recuperación total Milíder Milíder también Qué fuerte Vale Milíder superficial Tiempo de recuperación dos días Para el pobre elfo A ver este regreso afortunado Amnesia Otro con amnesia Y ha perdido las armas Ha perdido todas las armas LOL Perdido todo lo que lleva O sea Es que ya no vale de nada Me sale más real Despedirro y armón Pues sí Si te sale A buen precio Ah Es que también he perdido la alabarda Otro más Vale Lo que pasó nada más Es que Madre mía Qué desfeita Qué desfeita más gorda Acabo de tener Bueno Vergüenza Fue mejor de lo que esperaba A ver Qué un hechizo El hechizo es sobrísimo Amigo No debería haberle puesto esto Que eso le dificulta Los hechizos Total Murió igual Vale A ver Qué mutación pillaste Dónde se ven las mutaciones Sé que le brillan los ojos Ah Está aquí Alma de demonio Inmune al aislamiento Más 25% Resistencia a la magia Pues está bastante bien No le quita nada Lo hace más tocho Sí, sí O sea Está que te va Está muy bien Vale Este secuaz nada Este secuaz nada Y este secuaz Este secuaz Sí Fuerza Saber Saberus Va en batalla Si ya es la segunda vez Que le dan amnesia Me parece que se va a ir a tomar por culo ¿Qué te voy a dejar? Ligera Y solo tengo ligeras Y en la tienda también Ligeras Vale Y tú Tú sí que no tienes Ah, pero también estás con la ligera Esta Ah, vale, vale, vale Lo que podemos hacer entonces Es A este Ponerle esta Y a ti Que queremos cuidarte Te ponemos Esta Ah, tengo que pagarle Ah, aparece aquí Si no le pago ¿Qué pasa? Pues no puede entrar en batalla Y cada turno que O sea, cada día que no le pagues Van subiendo intereses Creo que para recibir Sí, a todos Por cojones Para Hala Por siguiente día Uff, esto está siendo terrible ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Puertas de río? Ah, no Me ha salido una misión ahí Va, cae por culo No, no, no Gireta Eh, gestión A ver Si te quiero comprar un arma ¿Qué me sabe? ¿Cuánto me vale? Vale, no No sé a ti Pero a mí me han dado ya El acto 1-1 De la campaña Ah, que a mí también Pero bueno Es tan brutal de momento Así que ¿Quieres otra? Eh, sí Espérate Vale Cero, cero Este no sé ni para qué lo coge Bueno, puedo personalizarlo Tiene cero Tiene absolutamente nada O sea Si no te puedo poner un arma Si no tengo ningún arma que ponerte Te vas a acabar por culo No tengo ninguna arma que te vas a ir A tomar por culo No me gusta este No me gusta, no me gusta No me gusta Tú estás también Parado Encima, encima ¿Cuántos aires puedes llevar? Porque yo no he subido de rango Obviamente ¿Siguéis en rango cero? Vale Sigo pudiendo llevar un héroe Un héroe y cuatro secuaces Pero tengo un hueco libre de momento Sol Works ¿Cuánto? No me gusta Vamos No me gusta No me gusta ¿Qué? No mi hija Vivo No Que no 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 ¡Vamos! Ahora tenemos que verlo... Entonces, ahora... ¿Qué? 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 Bien. Bueno... Bueno, para renombrar primero... Espera... Ah... Vale, tú quieres cambiarte... Tú quieres cambiarte por este... Y... ¿Cómo hacemos? Puedes Copy... ¿Cómo? 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 ¿Como? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.